Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Los manos gozan con mi punto, pero tranquilo fue casi dado, esperen solo hasta yo aparecer con él todo quitado, con una o dos sienas el carro va a quedar bello, voy a cambiar el libreto, quiero pintarlo de amarelo. Que amado cociana, até tens a luz neon, dá uma sabrosões, tem-me a matar as boas que já morcou. Com o subwoofer nas alturas, a chatear toda a gente, a noite cai e cabo eu todo contente, vou para o picãoço, 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 vou para o picãoço. Opa, tu queres que tuve para o magalese? Opa, tu queres que tuve para o picãoço,?" Honor your call. Honor your call. Honor your call. Honor your call. What happened? I just got to get out of the chat. I 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 got to get out of the chat. It's been a long time. I got to get out of the chat. 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 How long do you get out of the chat? What's the present from the R8? Well, it's 300.000 of the chat. You can expect me to get out of the chat. You can experiment this here? I'm just inside. Oh? Here inside. You can find something I want to know. That's my own program. Every cell that's moving into a different universe! That's it. I'll start off this shit. esta bucada va a quedar y 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 35 anos y 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 oipa desculpa mano não sei se te acertei opa já vai começar desista que y y y y un